Vamos a hablar de la adrenalina y la noradrenalina. Estos son dos neurotransmisores casi que hermanos, ¿sí? Se parecen muchísimo en la química y cómo se producen. Y son primos de la dopamina, que también tienen algunas funciones en común, ¿sí? A nivel periférico, la adrenalina funciona un poco más como hormona, ¿sí? Pero por lo general funcionan, tienen los mismos receptores, los beta y los alfa adrenérgicos. Y son las que activan el sistema simpático. Estos son los principales neurotransmisores del simpático. La dopamina también un poco, pero no tanto. La adrenalina y la noradrenalina son los principales neurotransmisores del sistema simpático, ¿no? Entonces son las que se encargan de activarnos, de darnos energía, de darnos esa estamina, ese plus, ¿no? Recuerden que hemos hablado que la adrenalina, ¿sí? Se vuelve un poco como nuestro sistema para acelerar el motor, ¿sí? Entonces, si necesitamos adelantar un camión muy largo, necesitamos meterle la pata al acelerador, ¿no? El pie al acelerador para tener más fuerza, más potencia, más vigor, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si necesitamos un desafío muy grande, pasar un examen, una entrevista, una lucha, si nos están persiguiendo, una pelea, necesitamos bastante energía y revolucionar nuestra máquina. Que el corazón bombe más sangre, que vaya con más fuerza hacia las articulaciones, respirar un poquito más rápido para que haya mayor oxigenación, dilatar las pupilas para ver mejor, resecar la boca para que no haya, para que no nos ahoguemos con nuestra propia saliva, inhibir los movimientos intestinales y reirigimos toda la energía hacia los músculos de los brazos, espalda, piernas, por eso que después nos dan calambres y espasmos. Entonces, activamos este sistema de defensa, este sistema de luchar o atacar, ¿no? Fight and flight. Es el famoso sistema sintapático adrenomedular. Entonces, con adrenalina y noradrenalina, claro. Esto a nivel periférico. Como el sistema nervioso central está siendo retroalimentado y está percibiendo todo este cambio, la sensación que se genera, que generan estos sistemas en el sistema nervioso central, también es una sensación de alerta, de amenaza. Nos sentimos activados, ¿sí? Y cuando percibimos estos cambios, los solemos interpretar como desagradables. Es decir, los solemos interpretar como angustiantes, apremiantes, urgencias. Eso es lo que se suele llamar más o menos ansiedad, o es uno de los componentes de la ansiedad. Quiere decir que la adrenalina y la noradrenalina principalmente son los neurotransmisores de las sensaciones de ansiedad. ¿Sí? ¿Sí? A nivel central, entonces, van a aumentar nuestra activación cerebral, haciendo que el cerebro funcione un poquito más rápido, se agiliza las funciones mentales, cerebrales, perceptuales, para responder rápidamente ante una posible amenaza. ¿Sí? Ese nivel de activación es lo que comúnmente se llama arousal, o es la palabra en inglés para activación, arousal. ¿Sí? Se usa mucho en el argot de la neurociencia, de la psicología, del laboratorio, bueno. Y también esto, pues, condiciona y controla nuestro estado de alerta, nuestro estado de conciencia. A menor arousal, porque hay menor activación adrenérgica, más desactivados, más somnolientos, más desconectados del mundo vamos a estar. A mayor arousal, no necesariamente más conectados. Ya vamos a ver que es un poco diferente. Bueno. Aquí están las redes de distribución adrenérgica. Se produce en el locus querulius. Esto significa núcleo azul celeste, latín. Cuando uno lo ve en el tejido, en el anfiteatro, se ve como azulito. ¿Sí? Esto, bueno, entonces se distribuyen las conexiones para activar diferentes áreas del cerebro. Y esa activación tiene este sentido en U invertida. Quiere decir que a niveles muy bajos de conexión adrenérgica, es decir, y de arousal, vamos a estar en coma. Desconectados del mundo. No podemos responder porque el cerebro no alcanza a conectarse, activarse. Niveles medios serán lo ideal para responder problemas con calma. ¿Sí? Ni muy bajo para que no puedas tener la integración suficiente, ni muy alto como para que no puedas encadenar pensamientos de forma organizada. Si comenzamos a tener niveles excesivos de arousal por excesiva conectividad adrenérgica central, entonces, por un lado, por ejemplo, puede generarnos insomnio. Si estás tan activado que no puedes conciliar el sueño. Es decir, para podernos quedar dormidos, tiene que reducirse la conectividad adrenérgica. Y eso es lo que hace en la noche, cuando hay oscuridad, se produce melatonina. La melatonina modifica, bueno, estructuras cerebrales y se activa el ciclo del sueño. Y entonces, comenzamos a bajar cada vez más la conexión adrenérgica, las señales de no adrenalina, y comenzamos a estar cada vez menos activos. Entonces, si no lo logramos, pues vamos a tener hipervigilancia e insomnio. Si estos niveles se mantienen todavía muy altos, no solamente es que no puedan dormir, es que tenemos tanta sobreestimulación que no podemos centrar nuestra atención y solución de problemas de forma adecuada. Y si los seguimos incrementando, vamos a llegar a algo que ya vimos, y es las alucinaciones y la psicosis. Comienzas a perder el contacto con la realidad. Ya es el polo opuesto a el coma, ¿no? Sería una hiperestimulación alucinatoria y psicótica. Es lo que pasa con las personas que consumen excesos de psicostimulantes, ¿no? Bien. Y bueno, y como esto a nivel periférico activa el corazón y demás, pues muchas veces ustedes verán en urgencias que inyectan adrenalina para revivir a las personas, ¿no? Para que el corazón vuelva a funcionar. Y también se utilizan antagonistas de la adrenalina y la no adrenalina como drogas para bajar la presión arterial y demás. Aquí hay un mito grande con respecto a la adrenalina, ¿sí? Y es pensar que las personas se vuelven adictas a la adrenalina. O sea, que las personas que les gustan los riesgos y las emociones extremas son adictas a la adrenalina. Y aquí es muy complicado. Primero por el proceso de aprendizaje, ¿no? Para generar una adicción al principio, esto tiene que generar algunas sensaciones recompensantes. Y aquí no hay recompensa directamente asociada con la adrenalina. Porque si tú inyectas adrenalina en una persona, la persona no se va a sentir recompensada. Sino todo lo contrario. Igual no es entrar en un estado de angustia, de ansiedad. Entonces, en realidad, la persona no es que sea adicta a la adrenalina. Claro, la adrenalina en todas estas situaciones se debe activar el sistema simpático. Pero una consecuencia de la activación del sistema simpático es que se producen endorfinas para eliminar o bloquear el dolor posible ante un daño. Entonces, cuando uno está en una situación o altamente excitante, demandante o algo así, no siente tanto dolor porque se están liberando endorfinas para que no sientas ese dolor y puedas escapar, huir o continuar con esa actividad, ¿no? Y termina siendo analgésico. Pero esas endorfinas también se vuelven muy placenteras. Entonces, si estás en una situación de peligro, pero el peligro es controlado, por ejemplo, como en un bungee jumping, en una película de terror, entonces produces toda la activación, pero tú sabes que la tienes controlada. O sea, no te inundas de adrenalina y noradrenalina. No vas a entrar en la alucinación ni psicosis. Entonces, produce las endorfinas y sientes el placer de esas endorfinas que estás produciendo. Sientes lo que termina realmente siendo adictivo de el riesgo. No es la adrenalina, sino son las endorfinas, ¿no? Entonces, ahí está como el mito, ¿sí? O la distorsión. Claro, por eso mismo es que hay personas que se golpean, se autolesionan, se cortan a sí mismos, o se provocan dolor para generar endorfinas y sentir el alivio del estrés y la ansiedad, ¿no? Como un mecanismo de control emocional. Listo. Muchachos, esto es como un gran resumen de lo que vimos hoy. Para dejar hasta acá. ¿Preguntas finales? Bueno, si no hay preguntas finales, entonces...